Yo soy otro mexicano que va buscando la vida A otro país extraño, más de tu patria no olvida Ni a la que dio mi existencia, como es mi madre querida Le canto feliz al mundo, mi orgullo es ser provinciano Yo doy mi amistad sincera, con gusto brindo mi mano Así somos en Cotija, de corazón michoacanos Mi patria tiene su reina, que yo no podré olvidar Vivir en Guadalupana, en su hermosa catedral Funda de la tierra azteca, de nuestra gran capital La bandera mexicana, tiene sus lindos colores El verde, el blanco y el rojo, con el águila estampada Representabas al mundo, nuestra patria mexicana Mi tierra, mi tierra tiene una historia Que nadie, que nadie podrá olvidar Hidalgo, Villa y Zapata Hombres de corazón inmortal, defendieron a mi patria Para darnos, para darnos libertad Mi patria tiene a su reina, que yo no podré olvidar Mi virgen Guadalupana, en su hermosa catedral Funda de la tierra azteca, de nuestra gran capital La tierra azteca, de nuestra gran capital